A ver pues, salud para el ingeniero, claro que sí, hombre A la raza de Chihuahua, a la raza de Sinaloa de Durango Y dice más o menos así Tengo suerte con las damas, yo no sé por qué serán Mi delirio son las armas, los carros, joyas y más También me gusta el negocio Yo soy Alfredo Beltrán Un saludo a esta Sinaloa, pariente Arriba Choy, hombre Los puntos bien repartidos Sin dejar de modular Comandos, pónganse el tiro Hoy les toca patrullar Ya se encuentra su gobierno Los tienen que arremangar Claro que sí, pariente Claro, hombre La plaza está 5-7 La plebada está el trintón Seguiremos operando Y que nos perdone Dios Serán ellos a nosotros Yo soy un hombre de acción Lo jaro que sí, hombre No tiene razón No tiene razón